Buenos días mi gente, miren, ahora sí les comparto un poquito de lo que son todos los uniformes, vean este espectáculo, vean estos tenis, diferentes camisetas, acá las de la presentación, estos son los pantalones, blanco, negro, súper lindo, bueno todo el uniforme perfecto para Tokio, qué tal esta belleza, qué tal esta maravilla, por aquí hay medias, mejor dicho de todo, quedé súper aperada pues con todo, y los tenis espectaculares, una familia ya quede lista, ya estoy estrenando, lo único que no sé es si dejarme gorra o no dejarme gorra, vean todo mi outfit para hoy, bueno mi gente estoy aquí en el Tokio Big Site, acá es como donde está todo el centro mundial de prensa y son las famosas pirámides que les había mostrado hace algunos días, vean esta belleza, o sea, no sé si se puede ver a través de la pantalla pero la majestuosidad es impresionante, esta ciudad es impresionante, por donde se le vea, espectacular, it's just spectacular les presento a Miraitowa, que es este de azul y a SoMate y son las mascotas oficiales de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, oh, so cute, estamos aquí trabajando, vean, de fondo está Armandito seteando todo y por este lado está muy... bueno familia, miren, estas son las máquinas para comprar los souvenirs de los Olímpicos, entonces ustedes ahí escogen Armandito escóganme este, please presiona lo que no pueda, este, para mostrarle a la gente, presiona, sin, entonces ahí les sale en la pantalla, ustedes lo compran y por acá 165 dólares Armandito, ¿qué estabas haciendo? repita Armando, repita Armandito estaba grabando, Mori, muestra tu teléfono abajo en la cama, eso, para que la gente vea cómo funciona hola, si se dan cuenta, somos un equipo muy proactivo y recursivo, el tema de la cuarentena está muy heavy aquí, obviamente en Tokio entonces estamos aquí en la habitación del hotel, con un fondo espectacular, haciendo unos stands que se necesitan acerca de unas notas impresionantes que no se pueden perder, obviamente muy pronto solo por Telemundo ahí está, pues pilas, muéstrate tú también no, yo le hago suyo, no, 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 usted me humilla mucho muéstrame tu cara, usted me humilla chao cansada pero feliz, mi gente, ya llegué aquí al hotel, a la habitación voy a descansar pero antes de despedirme, quería enviarle un saludo muy especial a mi Colombia de la alma, Colombia mamacita feliz 20 de julio que al otro lado del mundo apenas estamos empezando y celebrando el día de nuestra independencia así que súper feliz y orgullosa de ser colombiana, hijo de madre les mando un beso, los amo mucho, cuídense y nos vemos mañana para ustedes, feliz día para mí, feliz noche, bye ay mi gente, he leído unos mensajes tan lindos muchos y muchas de ustedes están felices de vivir esta experiencia conmigo y de disfrutarla a través de las redes sociales créanme que lo hago con todo el amor del mundo si pudiera les mostraba más, pero hasta donde puedo, lo hago con todo el cariño y de disfrutarla a través de las redes sociales no me hablo con el pato pero este domingo que acaba de pasar él me mandó un video privado por Instagram diciéndome unas cositas y mostrándome su nuevo tatuaje el que se hizo en la cara y gracias a Dios, sí muy feliz, muy agradecida y muy bendecida obviamente hay cositas que no faltan pues como todo en la vida pero sí, gracias a Dios la felicidad está con uno mismo jamás de los jamases en la vida lo respeto obviamente pero jamás o sea esta cosita cuesta pues por eso llevo dos años y nada de nada pero no, no, no sí es la primera vez y estoy enamorada de la ciudad del futuro es espectacular y y y y y y y Bueno, esto sí es mío, pero les voy a mostrar Miren esto que nos dan O sea, nos dan esta maleta espectacular Con estas gorras Y adentro están los uniformes que son Diferentes politos, camisetas de colores Unos pantalones también Familia 9 de la noche Acabo de llegar a mi habitación y les voy a compartir algo Vean, aquí se ve mejor Nos dan unos uniformes espectaculares Aquí están como todas las camisetas Las gorras de Tokio También así deportivos espectaculares Tenis, medias, gafas Y tenemos que tener estos tapabocas Que yo tengo puesto acá On air Como que si tú eres un talento que está al aire Tienes que tener todo el uniforme Entonces me parece súper espectacular Es como una aventura Está haciendo mucho calor Mucho, o sea, Dios santo Una cosa impresionante Se trabajó muy duro Pero de verdad que estos juegos son un... Sí ven mi cara, ¿no? Mi cara de cansada O sea, literal mi cara de cansada Pero feliz Estas experiencias son únicas Y hay que aprovecharlas ¿Qué les cuento? Mi gente me dio una alergia En todo el cuerpo O sea, tengo brotadas hasta las T Literal O sea, como que rush, rush, rush Una alergia al puñido Por todo lado Las ojeras también Obviamente con este cambio de horario A ratos me pega Como que hay días en los que me acostumbro Otros en los que no Y... Ah, también me estaban hablando mucho del pelo Que tengo el pelo muy oscuro Mis amores No lo tengo oscuro Lo que pasa es que ese es mi color natural Me había hecho como una decoloración en las puntas Ya me ha crecido bastante Entonces me está saliendo Y por eso es que se ve así oscuro Pero a mí me gusta O sea, no sé si me lo vuelva Pues como a poner con alguna iluminación Pero a mí me parece que se ve como Súper wow Pues como que... Pues... Pues... Miren mi compañía De gordo duermo yo toda la noche Yo este osito me lo regaló mi papá Cuando tenía... Cuando yo tenía cuatro años Y cuando me muera Quiero que me entierren Y me quemen con él Bueno, familia, los dejo Me están pidiendo que les muestre el uniforme Pero la verdad estoy muy cansada Se los dejo para mañana Un besito Descansen